Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, la actualidad de nuestros pedalistas a nivel nacional e internacional. Tendremos lo último de Nairo Quintana. Atención, les estamos mostrando el último juguete de Nairo Quintana, su nueva bicicleta Canyon. Dicen que Nairo será el corredor más rápido del pelotón junto con todos los integrantes del Team Arkea. Le vamos a explicar cómo es esa bicicleta. Atención, Chris Froome finalmente ha dicho dónde va a debutar con su nuevo equipo, el Israel Star Nation. El elenco israelí que iba a correr en Australia, pero ahora Chris Froome ha cambiado el rumbo. ¿A dónde va a debutar Froome? Pues se lo vamos a contar en esta edición de Costa Deportes El día de ayer y que tendrá participación colombiana. Y comenzamos con la actualidad de Nairo Quintana y las imágenes hermosas y bellas de esta nueva bicicleta del ciclista colombiano que utilizará el Team Arkea con lo último en la tecnología. Se trata de la bicicleta de marca Canyon, la nueva AeroRats 2021, que tiene un diseño exclusivo para aquellos ciclistas que son de baja estatura como Nairo Quintana, una bicicleta que pesa muy poco, que se puede acondicionar el manillar en la ruta y que tiene una comodidad muy importante, algo que han destacado entre otros pedalistas, aparte de Nairo Quintana, el italiano Diego Rosa, pues ellos todos coinciden de que la bicicleta lo primero que tiene que tener es comodidad para el ciclista, ya que pues transcurren horas no solamente de competencia, de entrenamiento sobre ella y esa será la principal, digamos que, facultad que tenga una bicicleta. La nueva Canyon AeroRats es el resultado de un objetivo muy claro, hacer que nuestra bicicleta más rápida pase al siguiente nivel, que sean aún más veloces. Hemos dado un paso hacia adelante observando las características que han demostrado su eficacia año tras año, añade la empresa alemana o fabricante de esta nueva bicicleta. Tiene hasta 7.4 vatios más rápida, es la Canyon AeroRats y tiene hasta o pesa 175 gramos, es más ligera que la anterior y hasta un 14% más rígida la bicicleta que utilizará el ciclista Nairo Quintana. En buena hora por la gente de la Arkea y por Nairo con esta nueva bicicleta para la temporada 2021. Y atención que el entrenador del equipo del Team Arkea, Ivonne Ledanois, que es también el entrenador, el jefe de Nairo Quintana, ha conversado con la página web de la Arkea y ha entregado su opinión acerca de Miguel Eduardo Flores, el nuevo refuerzo colombiano, el último refuerzo que tendría el equipo de la Arkea, aunque todavía con 27 corredores tienen cupo para dos corredores más. Bueno, Ledanois se ha referido precisamente al ciclista colombiano, del cual ha dicho lo siguiente. Miguel Flores es un piloto joven en ciernes, viene a unirse a nuestro equipo de jóvenes talentos. Nuestro objetivo con él, como todos los que están dentro del equipo y que pertenecen a esta categoría, será acompañarlo al más alto nivel y que siga creciendo, ha señalado Ivonne Ledanois. Dice Ledanois, Flores también ha sido o ha tenido una gran experiencia en el mundo profesional, porque fíjese usted que a los 24 años ya tiene tres temporadas con varios equipos, entre ellos el Androni y el equipo del Ville Trestina, y además ya tiene una participación en una grande, como es el Giro de Italia 2019, y eso sin duda alguna que es algo muy importante para un corredor de su edad. También señala y destaca Ledanois la victoria de etapa que tuvo en la Vuelta a San Juan el año pasado, y sin duda alguna Ledanois ha dicho que Miguel Flores viene a reforzar el grupo de escaladores que va a tener el Arkea, aparte pues de Nairo, que es el jefe, Barren Barguil, Viner Anacona, Dyer Quintana, Diego Rosa, y ahora se le une Miguel Flores y algunos franceses que también lo hacen muy bien en el tema del ascenso. Y atención que Chris Froome por fin reveló cuál será su primera carrera en el año 2021 con su nuevo equipo, el Israel Star Nation. Atención, ayer en el lanzamiento de la Vuelta a San Juan se confirmó que Froome estará con el equipo israelí en la Vuelta a Argentina, que esta vez será más larga, tendrá ocho jornadas, ocho etapas, a partir del 24 hasta el 31 de enero. De esta forma Froome estará debutando en Argentina, se pensaba debutar en Australia, pero como cancelaron las vueltas, las carreras en Australia, ahora Froome, digamos que buscará su rumbo en Argentina. Otro de los grandes corredores que también han confirmado su presencia en la Vuelta a San Juan es el eslovaco, es campeón del mundo Peto Sagan, que estará en esta competencia, la cual pues ya ha estado en varias oportunidades, encabezando la gente de Elvora Hasgrova. También se ha confirmado la presencia de Elia Viviani, así que tendremos un duelo de sprinter fabuloso. Igualmente la presencia del colombiano Alvarito Hoth, porque el Duquenit también hará parte de los cuatro equipos del World Tour que han sido confirmados. Solamente cuatro debido al tema de la pandemia. Es que de cosas se está haciendo esta Vuelta, ¿no? Han hecho un esfuerzo increíble los organizadores. Los cuatro equipos World Tour serán Bora, el Kofidis, el Duquenit de Alvarito Hoth y el Israel Star Nation de Grif Ruhm. Ya se ha ratificado que no estará Renko Binepol el ganador de la Vuelta anterior. Los continentales, el Androni, el Bardiani, el Rally y el Vinny Sabu KTM. Es decir, tres equipos italianos y un equipo norteamericano. Entre los equipos italianos seguramente tendremos a varios colombianos en el Androni. Los continentales, el Amore Vita también de Italia, el Team Medellín, la representación colombiana que tendrá a Óscar Sevilla. Y los equipos argentinos de Razón Positos, Virgen de Fátima, Puerta de Oro y demás. Y otra figura que no podía faltar era el italiano Filippo Gana, que hace parte del Team Ineos. Pero como el Ineos no va a competir, pues hará parte de la selección italiana. Y estas son las selecciones que estarán participando. Aparte de la italiana, la Argentina, que tendrá seguramente más y riqueza, ya que el UAE Team Emirais no estará participando. Uruguay, Panamá, Brasil, Perú, México y Chile. Y Ecuador, que tendrá una nómina fuerte seguramente con Bayron Guamá, con López, con todo el combo ecuatoriano que viene haciendo una gran campaña. Gracias. 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 Gracias.